Capítulo 2. Los desconocidos. Joder, ¿por qué quieren al niño, tío? Salvad al niño. Era lo que gritaban, tío. Salvatlo. Vamos a muerto, amigo. La atravesaron con una espada a la puerta, tú. Vale, eh... Los desconocidos. Busca ayuda. ¿Vale? Busquemos ayuda. ¿A qué ropa seca? Qué buenas a Misia, coño. Cómo le dice que sí, en plan, aunque sabe que están muertos. Hostias. Esto ha sido atacado, ¿no? Mira todas las gallinas, tú. Es como yo que he chalado. Todavía tiene hambre. Esto se ha atacado, pero por cojones. ¿A qué ha pasado algo? ¿Por qué dejar la fruta ahí fuera? Que se pudra. ¿Lol? Sí. ¿Por qué se esconde? Qué extraño. Ah, claro, mira. Y tenemos ropa mojada. Vale, vale. Es obvio que tengan frío, tío. What the fuck? ¿Por qué se esconden? Están marcadas las casas. ¿Puede ser por la peste? ¿Por eso han dejado todo fuera que se pudra? No se pueden ir fuera. Es más serio que eso. ¿Ves? ¿Qué ha dicho exactamente? No he entendido, porque me he puesto a hablar como un gilipollas, la verdad. Sí, estas son las casas marcadas. ¿Supone que son las marcadas con gente contagiada? Sí, yo también supongo que es por la peste negra, sí. Hay muchas casas, ¿eh? Huele comida a ser. Parece un linchamiento, también te digo. Míralo. Hola, madre mía. Están quemando a alguien, ¿no? Hola, sí. Hola. Hola. Yo, me pregunto a ti. Go get help. Bueno, me voy a dar. You're the rest of them. What? No, espéte, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, ¿eh? Those dirty vermen that invaded our church. That filth would attack our children in the house. And gave them the black thing. Sí. But now you found Conrad Malford. And I'm telling you. This is the last village you'll infect. Amicia. Come on. O sea, según dicen, por nuestra música en el... Hostia, amigo, corre. Corre, amigo. Por nuestra música hemos atraído al diablo. Al diablo, a las ratas, ¿vale? Que las ratas han mordido a la gente y han contagio a la peste negra. No me tengo que decir que me gusta bastante, ¿vale? O sea... We have to hide, Amicia. Here, get inside, quickly. Joder. All is quiet. He's going to see us. Don't move. Don't move. Don't move. Y bueno, en este caso, pues, lo podemos comprobar. Por el tema de la peste negra. Fue transmitida por las ratas. Claro, estaba todo infectado de ratas. Pues normal. En el momento que una infectara... O sea, una mordiese a un humano, pues... Hasta luego, mejor. Asusto. ¿Podemos ir de pie? Sí. Oh, fuck. A correr. No. Por aquí, amigo. Corre. Por aquí. Vamos, Hugo. Y lo peor, que habéis visto a la gente. O sea, en vez de coger y ayudar... ¿Por qué están haciendo eso? Creen que hemos traído el mal. Claro, antiguamente la gente... Bueno, también. Ahora tampoco cambia mucho la cosa. Pero la gente por la religión, por creencias y tal, pues... Pues, en fin. Mira, ya tengo que ponerla ahí arriba. Hugo, quédate aquí un ratito, ¿vale, amigo? De hecho, mira. Ah, mira, no hace falta. De caso, dicen... No, es que han traído la peste a la iglesia. Son el demonio. A matarlo. Y los quemaban, tío. Es que es absurdo, tío. What the fuck. Es absurdo, ¿eh? Qué extraño, tío. En vez de coger y ayudar, claro. La gente... Pues yo creo que ahora actualmente pasaría. De hecho, pasa. Fíjate lo que pasa con el tema del coronavirus. ¿Vale? O sea, que hay médicos jugándose la vida para salvar a más gente. Y los propios vecinos de los médicos le dicen que se busque otro hogar. O sea, que se vaya a otro lado, ¿sabes? Aquí, en plan, que no es bien recibida esa persona. En plan, tío, estás hablando... ¿Qué tengo que hacer? Estás hablando vida, ¿sabes? Vale, pues... Ah, aquí arriba. Vale. Ah, pero tengo que coger algo. Ah, vale. Ah, vale. Con la onda. ¡Hasta luego! Así que sí. Si esto ocurría hace... Muchos años, ahora ocurrirá igualmente. Ahora podrías ocurrir igual. Dice por aquí, Javi en el chat, dice... Esas personas sin ánimo de ofender son unas subnormales. Sí, pero... ¿Y cuántas cosas ha pasado? De hecho, mirad, ¿vale? Aquí en España, pero si no lo sabéis... Ocurrió un caso que a una mujer que era médica o era matrona, ¿vale? Es decir, que ayudaba a las mujeres a parir y tal. Que tuvieran el hijo sanamente. ¿Vale? Un vecino suyo le pintó el coche. Le dijo algo así como... Logicalmente le puso ratas contagiosas en el coche. En plan, ¿qué cojones, tío? Sin ningún punto de sentido. Podemos ir corriendo, ¿verdad? Sí, vamos a ir corriendo. Lo he dicho mientras que estén así. Ah, mira. Pero será traidora. Vale. ¿Es que se va a romper la escalera? Lo sabía, tío. Vale. Vale. ¿Y ahora, Hugo? Hugo. ¡Vamos, Hugo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, qué fuerza sobrehumana tiene el muchacho, ¿no? Ah, bueno, es de madera, ¿no? Vale, vale. Vale, por aquí ya lo hemos visto todo. No hay nada más para aquí. Vale, pues seguimos. ¡Hostia, es que qué ruido más del demonio! Vale, nos vamos. ¡Oh, mamá! Conrad lost his mind when his kid died. We have to burn a certain people, chase kids. Meanwhile, the plague spreads through the village. You think it's normal to have a girl... ¿Cómo era? ¿Hace? You're right. What was that noise? Vale. Vale, así que Conrad, el hombre este que tenía el pedazo de... De mandoble ese, ¿vale? La cosa era esa extraña. No recuerdo lo que se llama. Mangual. ¿Puede ser un mangual? Más o menos. Perdí a su hijo, por lo que parece ser. Así que, bueno. No deja de ser una mierda excusa, también te digo, ¿vale? Para matar a todo el mundo por esa enfermedad que, tío, en plan... ¿Qué culpa tiene esa mujer o a ese hombre que han quemado? ¿Sabes? Vale, tenemos que tirarlo. Os le tengo que pegar a este. No, tiene que ser algo metálico. ¿Hay algo por aquí metálico? Ah, vale. Claro. Perfecto. Vale, ¿cómo era? ¿A qué botonera? Eh, a la C, a la E... No me acuerdo qué botonera, gente. Para sacar la mierda esa. No, agáchate, amiga. Ah, ¿qué botonera? El sonido de tu onda traerá a los enemigos hacia ti. Para mayor discreción, pulsa C. Es que no me acuerdo qué botonera, gente. Tabulador, gracias. Gracias, crack. Pero tíralo, amigo. Vale, ahí tú que has tirado tu puta bola, ¿vale, amigo? Vale, muchas gracias. Me cago un día. No lo sé. ¿Cerrado? Vale, por la ventana, Hugo. Hostias. ¡Vamos, Hugo! Vale, me caí en el Conrad, tú, con el Mangual ese dos años. ¡Hostias, Hugo! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Vámonos, pequeños! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué puta angustia, tío! Del día corriendo aquí de estos chavales. ¡Corre, mijito, corre! Está cerradísimo para la derecha. Pero todavía hay un guarro. ¡Hostias! Gracias. ¡Uy, Clerby! ¡Voy qué salada! La chepina que tiene. ¡Gracias! Grande, Clerby. ¡Suscríbete! Perdón, que no lo mires ¿Estás seguro? Gracias Estamos en la zona más infectada Y ahora entiendo por qué estaba todo podrido fuera A la gente no se le gasa, ¿sabes? Mira cómo corre el chaval, tú Vamos con la ropa Ah, ya hemos con la ropa, vale A ver si podemos encontrar algo más por aquí Qué guay estos mueblecitos, ¿eh? Ah, mira, había visto algo aquí ¿Esto qué es? Vale, parece ser que cuando cogemos algún tipo de objeto Vale, si pulsamos, ah, ahí A ver, las especies caras y poco menos Nos encuentran en todas las mesas Además la gente cree en la jerarquía Vale, esos son los de antes Vale, ah, mira, nos ponen curiosidades Los alquimistas, perdón, los alquimistas lo saben Y la gente empieza a sospecharlo El mal no existe solo en los cuerpos de los infectados Sino que también viaja a su alrededor Por ello la gente culpa al aire Cuyo olor indica la presencia de miasmas Y, por ende, de enfermedad Para mantener la racha del gran mal Se queman hierbas para purificar el aire de los sitios contaminados Al riesgo de prenderle fuego a todos los barrios ¿Esto es cierto, entonces? En plan, ¿usabas el tema del incienso para el tema de la peste? Sí, de hecho sí De hecho me contó una anécdota, vale, que acabo de recordarla Lo que no sé si era incienso o azufre Vale, pero los médicos de la peste Vale, aquellos que no lo sepan Estos médicos que tenían así una gran nariz de mentira, vale Y grandes sombreros Dentro de esa gran nariz se ponían No sé si era incienso o azufre Vale, era para repeler Era como una especie de filtro Una especie de máscara Vale, para repeler a... O no contagiarse, vaya Pero creo que sí, que era eso Los médicos de la muerte, como yo digo Los médicos de la peste negra Usaban esa gran nariz para adentro poner No sé si era azufre o... O incienso Mi nombre es Clairví Soy Amicia Y esto es Hugo Diga gracias, Hugo Gracias Clairví ¿Qué está pasando aquí? La... La plaga Tiene tantas personas muertas Y los que aún están vivos Pero, ¿dónde están tus padres? ¿En casa? ¿Están esperando por nosotros? Nosotros buscamos un doctor Lo renteis Lo renteis Un doctor ¿Pero? Tal vez... Un hombre que vino y ayudó En el hospital A la tarde Los médicos Podían de decirles más Pero... ¿Qué? No se vean recién No se vean cerca de la iglesia Es todo lo que tenemos Debemos ir a ver Según decís Se ponen hierbas aromáticas Para no oler la putrefacción Bueno, a ver... Lo he dicho Me estoy diciendo por aquí Que usaban esos médicos de la peste Vale, usas herramientas de taller Si quieres, vale Usaban... Gracias, no tengo herramientas Solo me hace falta Al cuero Pues tenemos el, ¿verdad? Sí Se ponen hierbas aromáticas Pero yo pensaba que era para eso En plan... Que tenían algún tipo de... Se metían azufre e incienso Para no oler... Es todo el pestazo Lo que tenía que haber, ¿sabes? Imaginaros en esta época Bueno, coño Hasta hace 100... Bueno, 100 años tampoco Pero hasta hace 200 años No sé que estoy parado ahí, la verdad Hasta hace 200 años Eso tiene que oler a vino tinto, vamos ¿Es por aquí? No, no, no es por aquí Tengo que coger el cuero Tengo que coger el cuero ese De hecho, ¿dónde está Hugo? O sea, me iba a ir sin Hugo Hugo, chiquillo, que te me pierdes Vale, ¿por aquí no puedo ir? Ah, que están aquí ¿Todo qué es exactamente? Mira que ha salido el Hugo, tú Tengo que coger el cuero No puedo hacer mucho más aquí, tú Tengo que coger el cuero Ah, mira, joder, macho Si es que... No, sí, tío Coge el trozo de cuero, vale Ah, coño, lo ponía ahí atrás Arriba Reparar la onda en la mesa de trabajo Vale, ¿eh? ¿Me han depulsado parar? No sé qué... Ah, vale, el derecho Me voy a tú Vale, con materiales adecuados Podría mejorarlo aún más Eh, ¿qué tengo? Ah, mira, aquí me dice lo que debería tener Vale, no puedo hacer mucho más Pues si la verdad es que sí Clairvy, ven aquí, amiga Habla con la anciana Más solo la vida, realmente Sí ¿Y así? Es mucho mejor Gracias, Clairvy Gracias por todo Gracias por todo Así es donde perdiste Sí, ellos no ayudan mucho por aquí Si me preguntan ¿Qué de la mierda estás haciendo? Ponle ese malete ¿Estás estúpida o qué? No estoy estúpida No digas No digas No digas Ay, que van a matar a la pobre mujer Por el... Tonto pollas este No digas No digas Tía, pero quítale el martillo, cojones Nunca verás la otra vez O el padre Alicia Estás mentira 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 Hugo, no Hugo, espera No vas a salir Estás mentira Bueno, vamos por aquí nosotros Sigue y protege a Hugo Es que, a ver, yo entiendo al muchacho Porque es un niño chico Y no tiene esa conciencia de peligro ¿Sabes? Claro, y él se pensaba todo este rato O sea, todo este rato Que estaban vivos sus padres Y le decía Que están muertos, cojones Y no vas a volver a verlos nunca más Pues es obvio, ¿sabes? Bueno Pues estaba pensando en Clervy, la anciana Dios Uf, que esto me ha dado, ¿no? No puedo pasar por aquí Dios, como está todo, tú Ostia, mira las pústulas, tú What the fuck, las pústulas No puedo pasar por aquí Ah, joder, macho Es lo que no me gusta, tío En plan ¿Cómo? No, te cae, hombre Que muere Pero que somos el demonio Vaya, hostia, lo hemos pegado Joder Lo he dicho, hasta que no te dice Ahora pulsa aquí En plan, no puedes darle Sabes como Que siga vivo O sea, lo han cogido Estaba esperando a tu hermana Ah, ahora me vas a abrir Hola, no puedo hacer nada No puedo hacerlo por aquí Pues vamos a ver si puedo ir por aquí arriba Por aquí Aquí, vale No me vas a pegar Vale Vale, pues no me han enseñado nada de combate Ostia, vale, espacio para esquivar Perfecto Vale, gracias Vale, me van a enseñar un poco de... Amigo, vale Tiene esas cuerdecitas por... Ay, no le he pegado la madre Que me parió Ven aquí, amigo Hay más piedras por aquí Vamos a buscar piedecitas Mira que cabrón, tú Ah, que he muerto hambre Dame, dame, dame Guay, ya me jodería que me pegara tú Vale Ahí no tengo piedras, tú Me salta piedras Ostia, es verdad, cara pesa menos Ahora corre mal, cabrón Es que vas a o... No, tiene que ser la falda Sí Vale, acabo de ver el casco Ah, vale, pues... Ah, vale, vale, ya lo he visto Me está perdiendo muy nervioso la gente Cada vez viene más gente, tú Vamos a correr, tú Ahora sí que sí Ostias Ahora, puto, ahora sí que sí Te ha pegado en toda la boca, tú Dios, qué potencia tiene esta onda, tío Pero de qué la ha hecho Y sí, esas armas son muy pesadas Pero si tenemos en cuenta Que se han criado con ellos Durante muchos, muchos años Y entrenan con esas cosas Es obvio que puedan moverse tan rápido, ¿verdad? Qué bueno Es como cuando tú vas al gimnasio, ¿vale? Si acabas de empezar al gimnasio Y coges una pesa de 10 kilos Y dices Ostias, lo que pesa esto Ahora, después de 2-3 meses Vuelve a coger esa pesa de 10 kilos Aunque siga pesando lo mismo A ti no te va a pesar lo mismo Va a decir, tío, si esto no pesa nada Tal cual Me hace sentido igual, la verdad Me hace sentido igual, la verdad Me hace sentido igual, la verdad